Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol Hay aquí no hay ércitos ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Y es que yo soy del país más lindo Donde se empieza el día con gallo pinto Bailando tuya tenemos un brinco Original, distinto Soy de la tierra del café y el cacao El azúcar y el banano exportado Donde llegan personas de todo lao Donde el gringo quedó enamorado Cuando vio lo que es la isla del coco Entero que sus edificios son pocos Y sigo a vivir aquí si no me equivoco Si no lo hace está loco Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol Hay aquí no hay ércitos ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Flora, fauna, mar y un gran sol País de Franklin, Chang y Claudia, Paul Amantes de la selección de fútbol En mi tierra se vive feliz Pregúntele a Choque o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solis Que prefiere en su país En Guanacaste como suena la marimba Mientras Borgojo mueve la timba Llega porción son y una vez me payaso Con solo que me diga Me voy para el puerto por un salpicón O me como un rey jamín, cengibón Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón ¡Zapote! Se formó el vacillón ¡Eh! ¡Chequitos! ¡Macarrones! ¡Los ajenos en la choza, mamá! ¡Jolín! ¡Ey! 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 ¡Ata que al hielo! ¡Ey! 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 ¡Los ajeros y conmigo! ¡Ey! 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 Mi país se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Vica Pero ni cabazos también es Vica Peribrenes nos identifica yaya Y llega la tarde tomamos café Lo hace Eduardo y María José Lo hace Carlos Viztijana también Y el tiquito mi friend Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol Donde están las mujeres más lindas Playa, Montaña y Sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Raya, Montaña y Sol Todo venga pa' que vea papá Jaja, Montaña y Sol Son Al